¿Quieres conocer un poco más sobre el liderazgo en las empresas? Ya te explico. El liderazgo es una habilidad blanda crucial en cualquier ámbito de la vida. Se trata de la capacidad de influir en un grupo de personas para que trabajen juntos y alcancen un objetivo en común. Un líder no solo tiene habilidades técnicas y conocimientos, sino también una gran empatía y capacidad de motivación. Un líder efectivo debe ser capaz de comunicar de manera clara y concisa, tanto en situaciones de éxito como de fracasos, y debe tener la capacidad de inspirar a su equipo para que siga adelante. Además, debe ser un buen ejemplo, actuando con integridad y respeto hacia los demás. El liderazgo no se trata solo de dar órdenes y tomar decisiones importantes, sino de ser un mentor y un modelo a seguir. Un líder debe estar dispuesto a aprender de los demás, aceptar críticas y retroalimentación, trabajar en equipo para lograr los objetivos. Es una habilidad blanda fundamental que no solo ayuda a las personas a avanzar en sus carreras, sino que también es esencial para el éxito de cualquier proyecto o iniciativa. Somos Serviestiva.